Prepárate para un emocionante recorrido por una joya oculta en la hermosa playa La Perla Adentrándonos en el escenario costero, a través del impresionante bypass que guía al renombrado proyecto South City Nos encontramos con una oportunidad excepcional para vivir o invertir Te llevaré a explorar una propiedad única que seguramente capturará tu imaginación Esta propiedad que se extiende por 10 generosas manzanas te ofrece un lienzo en blanco para convertir tus sueños en realidad Imagina tener a tus pies un terreno que abarca tanto áreas planas como semiplanas Una combinación perfecta que brinda versatilidad y oportunidades ilimitadas Además, una pintoresca zona boscosa agrega un toque de misterio y belleza natural a este escenario emocionante Para crear un proyecto turístico de ensueño, como una elegante casa de campo que se encuentra a un paso de la playa Cada bocanada de aire fresco y puro te recordará la privilegiada ubicación de este tesoro escondido Con la comodidad de dos calles de acceso, la accesibilidad y conveniencia están garantizadas para cualquier proyecto que tengas en mente Desde este punto estratégico se revela ante ti la espectacular playa La Perla Extendiéndose en todo su esplendor La vista panorámica abarca también majestuosas montañas que abrazan las haciendas circundantes Creando una atmósfera que emana tranquilidad y conexión con la naturaleza Si sientes la misma emoción que nosotros por esta propiedad, asegúrate de darle like a este video Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo video futuro Ni las oportunidades de inversión que te compartiremos Esta propiedad en la playa La Perla es mucho más que un simple terreno Es un lienzo de tus aspiraciones y el umbral hacia un mundo de posibilidades Te esperamos con los brazos abiertos para explorar juntos el potencial ilimitado de este emocionante espacio ¡Gracias! ¡Gracias!